¡Chinita! ¡Chinita de Nopalá! ¡Ja! ¡Vámonos, Pedro! ¡Vámonos, Pedro! ¡Vámonos, Pedro! ¡Ja! Por la calaña María, y con ti abono a papaya, por la calaña María, y con ti abono a papaya, se acercaba y me decía, ¡Soy chinita de Nopalá! Se acercaba y me decía, ¡Soy chinita de Nopalá! Por la calaña María, y con ti abono a papaya, 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 Y para allá no voy, porque niña quiere más ¡Sí, señor!